El saludito del día de hoy es para Hola chicos, ¿Cómo están? Mi nombre es Ns de 0.0 y como les prometí, voy a estar haciendo la tercera parte de creando a mis seguidores, pero antes les tengo que decir esta noticia, y es que este será el último video de creando a mis seguidores, pero no se preocupen, porque habrá una super noticia, pero la voy a subir en un video, pero aquí se lo voy a spoilear, va a ser que ya no voy a hacer a mis personajes, pero, a mis seguidores, pero van a poder salir en mis series, así que yo sé, están super emocionados, pero espérense, no les voy a decir más detalles, esto es una sorpresa, en realidad le spoileé, hice un gran spoiler, pero bueno. En otro video, estaré explicando cómo hacer para que salgas en mis historias, y también los requisitos que se necesitan para hacer esas historias. Ahora sí, vamos a crear el primer, la primera, la primera seguidora, que es Antro Game, ahora sí, estamos aquí, voy a poner una imagen de referencia para guiarnos, para ser Antro Game, esta es la primera, ¿Cuántos son? Son cuatro, los ganadores, pues yo recuerda que ya dije que votara, y bueno, es para el final del video, vamos a hacer quién ganó este concurso, su color de pelo, ah, pues su color de pelo, no, su color de piel, es este, sus ojos, ven, tienen las cejas, las cejas, no, las pestañas, para abajo, y es este, y de color, ¿cuál? Este, es este, veamos sus cejas, ok, tiene unas cejas grandes, como estas, o esta, no, creo que es esta, y para ver de qué color son, como este color, sí, yo creo que es este color, vamos a dejárselo, su boca es esta misma, su, no tiene sonrojo ni nada de eso, tenemos aquí su pelo, ok, vean la parte de atrás, no está aquí en, en la parte del cabello, no está aquí esa parte, y yo sé a dónde está, entonces, después vamos a salir, para hacerle ese cambio de look del pelo, su parte, esta cosita, yo no sé cómo se llama esto, es este color, o más oscura, creo que es este, qué más tiene, tenemos que estar pendientes de los detalles, porque voy a usar el bug, ese, el bug que yo le mostré, y recuerde que ese bug, no se puede volver a hacer los personajes, entonces, veamos aquí, todo listo, ya me puedo salir, creo que sí, vamos a salirnos 100% confiados de que está bien, ok, vamos a hacer el cambio, está, no, aquí no está, no, sí, aquí está, amigos, aquí está, ya ustedes saben, no se saben, porque se puede cambiar el pelo aquí afuera, y le podemos poner cualquier cosa, y después podemos editarlo adentro, creo que es este, vamos a ver cuando salga, sí, es este, ahora vamos a venir para acá, para el creador de personajes, es un tutorial también para que ustedes vean cómo podemos tener más pelos aquí en Avatar World, y después la parte aquí es esta, y tenemos que cambiar el color, que es este, si este es el color, ok, aquí no, intenten no tocar nada, porque se le va a quitar la parte de atrás, así que este es el color del pelo, y falta el vestido, y gracias a Dios todavía sigue aquí esa actualización, que raro que aquí no han actualizado esto, pero yo sé cómo actualizarlo, y es quitando la ropa de sus lugares, por si acaso quitándolo de aquí, del gancho, porque vamos a ponérselo, después ellos van a salir pero nuevos, pero ya la gente como que no le importó, no, no le dio mucho, mucho amor a eso, no sé cómo hacerlo, creo que así es Antro, a ver, vamos a saludar, saluda, ok, saluda, listo, creo que así es Antro, ahora vamos a hacer, ahora vamos a hacer a Gaby y Bam Bam, pero obviamente, como son más de tres personajes, tenemos que hacer el book que yo les enseñé, en los anteriores videos, hice varios tutoriales, porque algunos no sabían cómo hacerlo, pero este es súper fácil, solamente tenemos que agarrar este personaje, lo ponemos aquí en el ascensor, nos vamos para arriba, nos salimos, y listo, solamente la tienes que borrar, y ahora sí, editarla. Vemos aquí que tiene muchas cosas, como la ropa, es de un secreto, así que, de un secreto, ¿dónde es ese secreto? Creo que ya sé cuál es, pero vamos a primero hacerle lo que está aquí adentro, los cambios que están aquí en el creador, porque la ropa está por fuera, está en uno de los secretos, así que vamos a hacer esto. Vemos que el usuario lo tiene cerrado, así que yo le voy a poner este, no tiene cejas, su boca está feliz, voy a hacerla como está aquí, en el, ¿cómo se llama esto? En el perfil, vemos que tiene este sonrojo, tenemos que hacerla bien, tenemos que verle los detalles, porque esta vez estamos usando el bug y no podemos volverla a hacer. La parte de adelante es esta, ¿y de qué color es? No lo distingue, creo que es este, o más oscuro. No, yo creo que es este, no, sí es este, vamos a ver este. Y, ¿qué era lo otro? La parte de atrás es este, pero aquí se ve como blanco, yo veo el personaje y veo el personaje que me estoy guiando, se ve como un poco más azul, así que vamos a ponerle este, para mí es este. Así que más en ese collar, no sé a dónde está ese collar, creo que lo tienen, yo creo que ahí sí, ya sé. Vamos a ponerle una parte, esta cosita, porque después la, no podemos volverla a hacer, porque me di cuenta que esta camisa, cuando le pones esa camisa que está aquí, esa camisa, ¿cómo se llama esa camisa? Entonces, la camisa dorada, tú la pones encima de esta, y esta camisa, esta camisa no se va a quitar, no sé por qué no se quita, así que tenemos que ponerle esta, que se ve corta, que le da forma a su cintura, para así poderla hacer. ¿Qué más? Esos zapatos, no sé a dónde están, o qué tiene esto, creo que ya, ok, vamos a salirnos. Esos zapatos, no sé a dónde están, déjame en los comentarios Gaby y Bambá, si sabes a dónde conseguiste esos zapatos, yo no lo pude conseguir, porque obviamente estuve haciendo, oh, mire estos zapatos, estuve haciendo, ¿cómo se llama eso? Me estaba guiando, primero lo hice yo para ver si encontraba eso y no lo encontré, amigos. Vemos aquí que aquí está el collar, pero obviamente tenemos que buscar otro collar, vamos a buscar otro collar que está por aquí. Aquí es donde hay collares, y así podemos quitarle ese collar, bueno, no quitarle, intercambiarle ese collar y poniéndole otro. Lo tiene aquí en la mano, vamos para acá, sería súper fino que Avatar World haga, para quitar los collares, sería súper genial, porque ya podemos quitarnos, eh, ¿qué nos podemos quitar? Los salsillos, la parte de atrás, o sea, las decoraciones que están en la parte de atrás, ¿qué más podemos quitarnos? No sé qué más. Bueno, ahora sí hay que usar la ropa, hay que reclamar la ropa y es un secreto, creo que es esta aquí, tú vas para acá, sí, ok, vamos a ponerle el personaje y vamos a cambiarle de ropa, le ponemos este, ok, amigos, la parte de atrás quedó como no quería, se le ve un blanco, o creo que es así, no, creo que sí es así. Y quedó bien, pero faltan los zapatos, no sé a dónde encontrarlos, así que Gaby y Bambam, déjame en los comentarios a dónde conseguiste esos zapatos. Ahora sí, vamos a hacer a la otra personaje, vemos que aquí no cambió, no está el personaje para borrarlo, para borrar el personaje tenemos que estar aquí y irnos para arriba, y después esperar que salga el personaje, cuando veamos el personaje, no, para abajo, y nos salimos. Y ahora sí ven que aquí va a aparecer el personaje, tenemos que borrarlo después y hacer el personaje. Vamos a hacer a Valeria Hashtag SD Juegos. ¿Cómo es ello? Vamos a ver su color de pelo, de pelo no, me confundo en esto, es este, sus ojos. Vemos que tiene los pupilentes, no sé cómo se llaman esos, creo que se llaman pupilentes, que están en la parte, en la tienda kawaii, no, no se llama tienda kawaii, no sé cómo se llama, pero vamos a hacer, vamos a hacer lo que está aquí en el creador de pelo, porque vemos que ese vestido está en la parte de afuera, está en otro lado. Entonces, no tiene cejas, su boca es esta misma, tiene sonrojos y tiene este. Y lo bueno es que su pelo está aquí afuera, aquí adentro, porque es muy difícil cambiarlo, salirnos, porque recuerda que el personaje cambia. Así que vemos todas sus cosas que están aquí, gracias a Dios. Veamos, cambiamos, es este, tiene salsillos, unas perlas, ¿qué más? Tenemos que intentar buscar todos los detalles, tenemos que quitarle las medias, porque vemos que esa sandalia se le va a ver las medias después, así que vamos a cambiarle. Y creo que ya, porque lo demás está afuera, como la tiara. Y vean aquí, ¿viste cómo no aparece aquí para cambiarle cosas? Esto es lo malo de esto, porque vean que no vuelve a aparecer aquí, fuera fino que podía aparecer aquí, obviamente para evitarla. Mejor por si acaso hay que como cambiarle el pelo y después hay que cambiarle el color y ese color no está aquí afuera, entonces es muy difícil. Vamos a cambiarle el vestido, vemos que el vestido está aquí, así que ponemos al personaje. Está flotando, le ponemos este. Oh, las sandalias que tiene, ella la tiene Barbie, así que vamos a hacerle un cambio a Barbie para que nos dé esas sandalias, no sé cómo se dice. Le ponemos, no, le ponemos este. Le ponemos en la mano. Ya va. Este personaje, me recordé que es, vamos a ponerle personaje. Ok. Es, vean aquí, esto es lo que me confundí, que le faltan sus zapatos. Y el zapato es este. Ok, ya, me confundí en esto, así que vamos a reclamar otros zapatos. Y listo, ya por lo menos, ya está lista AntroGamer. Ahora sí vamos a hacer, vamos a seguir haciendo Valeria. ¿Y dónde está Valeria? Está aquí. Vamos a ponerle esto. Y le ponemos los tuyos. Y listo. Ya está. Ah, no, falta la corona. Falta la tiara. Que está aquí en la, ¿cómo se llama esto? En la escuela de Valeria. Aquí está la tiara. Se lo ponemos. Y listo. Ya está listo Valeria, hashtag SD Juegos. Y ahora falta, para ver quién falta, falta toca frambuesa. Falta toca frambuesa. Así que vamos a hacer el bug. Para crear más personajes. Ok, lo vamos para arriba, nos salimos y después la eliminamos aquí. Toca frambuesa, toda su ropa, su pelo está aquí adentro, así que va a ser más fácil. Vean aquí que está el, está en ala aquí. Y esto pasa por el bug. Así que si se sucede eso, no sé qué recomendarles y volver a descargar el juego. Pero bueno, no podemos, así que vamos a hacerle estorrando. Así que vamos a elegir que este es su color. Para ver las cejas. Bueno, ahí, las cejas no, los ojos. Vean ahí que tiene uno cerrado, pero es por la pose. Y sí, vamos a ponérselo. Y de qué color, ¿no? Creo que son este. Las cejas son estas. Y de color, este creo que es este el color de pelo. La boca está haciendo así, está aquí. Ok, no sé por qué hay que cambiarle las cosas. Tiene son rojos, tiene este. Y tenemos que estar pendientes para quitarle lo que tenga este personaje rando. El pelo es este. Y tenemos que ponerle el color perfecto. Y tenemos que ponerle este. ¿Dónde está el color? Y este. Ok, ya le está agarrando forma. Obviamente lo malo es que está este personaje rando, porque se ocupa mucho. Tenemos que quitarle el sombrero, bombero. ¿Qué más? Y falta la camisa. Pero veamos si no tiene, ok, tiene lentes. Ah, no. Tiene esto. Y creo que tiene unos lentes. Sí tiene esto. Listo, ya se lo quitamos. También tiene estos guantes. Y ella no tiene collar. Así que vamos a ponerle la ropa. Para ver cuál es esta. Y de color rojo. ¿Qué más? Tiene esto. Le quitamos el suéter. La parte de atrás. Ah, no. La parte de atrás es esta. Tiene unos zapatos que es este. Y tenemos que quitarle el bolsito del pack de Nala. ¿Dónde puedo quitar los bolsitos? Aquí. Listo. Ya están todas. Creo que sí. Veamos. Sí. Listo. Ahora sí. Vamos a elegir a las ganadoras. Ok. Vamos a ponerlas aquí. Y la ganadora. Vamos a ponerlas aquí. Para elegir las ganadoras. Ok. Ponemos aquí. One. Y las ganadoras. De este último. De este último. Video. De haciendo a mis seguidores. Es. Valeria. Hasta ese de juegos. Felicidades a Valeria. Hasta ese de juegos. Felicidades. Y recuerda suscribirte. Dale a la video. Y activa la caparita. Chao. Chao.